¿Qué más? ¿Qué más nos traes hoy? Un invento sensacional, muy antiguo, pero que se sigue usando en la actualidad. Es lo que se conoce como tornillo de Arquímedes, ¿vale? Creado por Arquímedes de Siracusa en el siglo III a.C. ¡Hala! Lo inventó para conseguir trasladar líquidos desde una parte que estaba muy baja a una parte que estaba muy alta. De la siguiente forma, es muy sencillo en realidad. Es simplemente un cilindro, ¿vale? Que lleva una hélice. Normalmente la lleva por dentro, una hélice de metal. Nosotros lo hemos hecho por fuera con este tubo transparente para que lo podáis ver perfectamente. Como veis, está inclinado, tiene que tener una cierta inclinación y tiene que estar su eje de giro por encima del fluido que queremos mover. De tal forma que yo me voy a subir aquí. La idea es brillante. Estaba obsesionado con los fluidos este hombre. No, ya, pero porque ahora lo ves y ahora sube el agua, claro. Sí. Simplemente lo que tengo que hacer es girarlo en sentido de las agujas del reloj y fijaros cómo va trepando el líquido. Aquí me des. ¿Vale? Se queda. Lo bueno es que si paro, no vuelve a bajar. Se quedan esos espacios estancos, ¿vale? Que se llaman bolsillos y no tenemos el problema de que vuelva a caer y tengamos que volver a darle para que suba. Si seguimos, todo ese líquido va ascendiendo hasta que conseguimos recogerlo en la parte de arriba, en nuestra cubeta. Y así conseguían mover, cuando no había maquinaria, todo tipo de fluidos que querían trasladar de una forma sencillísima y con muy poquito esfuerzo. Si lo estoy haciendo yo con los brazos de algo que tengo también, pues ya me dirás tú. Bueno, fenomenal. ¿Querías hacer alguna pregunta? Sí, no, que si os acordáis de la expresión que utilizó Arquímedes. ¿Cuál era? Eureka, coño, se lo sabe todo el mundo. Ah, pensaba que iban a hacer un chiste. Gracias, Marlon, por tu tiempo. Gracias, Marlon.